Te conocí en un encuentro casual Tú me mirabas y simulabas Conquistas mi vida de tu boca perfecta Quiero estar contigo y no sé por qué Es amor o tan solo ilusión Déjate llevar por la pasión Tan solo love me, love me, love me Mi corazón es tuyo sin condición Tan solo kiss me, kiss me, kiss me Caí en tus brazos, mágico amor Tan solo love me, love me, love me Mi corazón es tuyo sin condición Te quiero conmigo No quiero apostar que esto es mentira Porque lo que siento no es un juego, es real Me derrito en tu cuerpo, en tus labios Es mirada, tu aliento y tu calor Me has convertido en mi sueño Oh my love, oh my love Es verdadero, es placentero Es como un fuego, quema muy dentro Me derrito en tu cuerpo, en tus labios Tu aliento y tu calor Es verdadero, es placentero Es como un fuego, quema muy dentro Me derrito en tu cuerpo, en tus labios Tu aliento y tu calor Tan solo love me, love me, love me Mi corazón es tuyo sin condición Tan solo kiss me, kiss me, kiss me Caí en tus brazos, mágico amor Uh oh oh, na 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 Uh oh oh, na 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 Uh oh oh, na 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 Oh oh oh, hey Y Salomania Estante Agro Music Y el Juan Y el Rasta Love me, love me, love me Mi corazón es tuyo sin condición Tan solo quimri, quimri, quimri Ahí en tus brazos, mágico amor Tan solo love me, love me, love me Mi corazón es tuyo, sin condición Tan solo quimri, quimri, quimri Ahí en tus brazos, mágico amor